Hola, buenas tardes. Soy Marcelo Ruiz, soy originario de Colombia. Hoy vamos a presentaros una receta, desde luego desde sus orígenes colombianos, que sería el patacón pizado. Tengo unos 24 años aquí en España, de los cuales llevo unos 12 en burlada, y espero que la disfrutéis, las enseñaré paso a paso, que sea una receta divertida y fácil de preparar en vuestras casas. Nuestro principal actor en la receta va a ser el plátano verde o plátano macho, el cual lo podemos ver hoy por hoy en todos los supermercados o, si no, en los locutorios más cercanos a nuestro pueblo. De tener la olla hirviendo, añadiremos nuestra carne a elección, que puede ser carne de res o carne de ternera, carne de cerdo, los que coman cerdo, carne de pollo, por ejemplo, o con lo que quieras, porque la verdad es que es un plato muy versátil y se presta para que le pongas cualquier cosa encima y lo aguante. Ponemos a hervir la carne más o menos durante unos 45 o 50 minutos, hasta que encontremos que la carne está blanda y la podamos desmechar, deshilar. El paso posterior, después de que tengamos la carne blanda o hecha, sería apartarla del líquido o el caldo sobrante que vamos a reservar. No vendrá incluido en esta receta, lo reserváis si queréis. ¿Para qué? En el futuro podéis hacer un risotto, podéis hacer un fondo de una salsa o algo, o sea, que lo metéis en una bolsica o algo y al congelador. Eso está en vuestra decisión. Una vez ya esté la carne deshilada, desmechada, procederíamos a picar nuestra verdura, con el cual vamos a elaborar nuestra salsa o guiso o ahogado, que sería el nombre que le daríamos allí en nuestra tierra, en Colombia. Para empezar tenemos la carne, este sería el resultado, después de haberse cocido, le hemos desmechado o deshilado, como os apetezca decirle, y la carne tendría que quedar así. Luego pasamos los ingredientes con los cuales vamos a elaborar nuestro fondo, nuestro guiso, que sería cebolla picada. Hemos rallado un poquito de zanahoria para darle un poquito de color también al plato y aparte que aporta su sabor. Tenemos los dados de tomate, dado no es si más cortarlos en trocitos y ya está. Vamos a añadirle dos dientecicos de ajo que también van a aportar esa gracia que tiene el ajo a las comidas. El que sea ha sido el ajo genial, el que no, pues lo puede omitir. Y por último y no menos importante, tenemos un aguacate y queso. Yo os había dicho que mozarella o queso latino es el queso que, en este caso, lo mismo con la carne, el queso que más os guste, que si no queréis poner carne, podéis poner pescado a vuestra elección. Lo que vamos a hacer es picar la cebolla en daditos de tal manera que la podamos guisar. La agregamos. Bueno, ahora vamos a picar un poco el ajo, dejarlo muy picadito, que esto le va a realzar el sabor a la carne y pues al guiso mismo y nos va a aportar ese toque que tiene el ajo peculiar. Ponemos a calentar nuestra sartén, añadimos unos cuantos decilitros de aceite de oliva, más o menos lo justo como para sofreír una cebollica, un tomatico sin pasarnos. Yo por mi parte lo que ingresaría primero es la zanahoria porque es la que tarda un poco más en hacerse. Paso siguiente, la cebolla. Y por último el tomate. Que no se nos olvide el ajo. Bueno, aquí dejamos que se nos reahogue un poco lo que va a ir de fondo, que es el guiso que nos acompañará la carne y le dejamos que vaya cogiendo color rico. Ya nos daremos cuenta cuando se vea el punto de salsa. Le bajamos un poco al fuego. Si queréis le dejáis a 6 o 4 más o menos entre 4 y 6 y se pueden olvidar de esto hasta dentro de un ratito sin perderlo de vista. Y mientras tanto, os explico cómo se parten los tostones. Bueno, vamos a proceder a partir el plátano. Bueno, yo una forma más fácil y eso que utilizo y es la que nos enseñan desde pequeños es quitar las puntas y luego hacerle un tajo en el lomo. No tan profundo, solo a nivel de la piel, ¿vale? Y luego con el mismo cuchillo nos podemos ayudar para hacer palanca en la piel porque la verdad es que es un poco, está un poco pegada a lo que es el plátano. Y de esta manera nos ayudamos un poco ya con el dedo y la vamos retirando. Y hacemos el mismo proceso en el otro lado. Y este sería el resultado del plátano una vez pelado, ¿vale? Esto ya va en marcha, ya le podemos subir un poquito más. Le añadimos un puntito de sal que no se nos olvide, así la carne lleve, pero bueno, el guiso también tiene que tener su potenciador. Lo de sazonar, sazonamos con el ingrediente que tengamos. A mí me gusta un poco el sabor del comino y el gustito que le da, entonces yo le echaré comino, un poco de colorante y el punto de sal. He echado uno entero porque pienso hacer uno grande, especial para mí. Y dos medios que serán los tamaños justos como para una ración de persona. Queremos que los plátanos se doren. Cuando veamos ese punto de dorado es cuando los vamos a retirar, porque ellos van a volver a regresar al aceite, pero en otra forma. Bueno, luego hay que dejarle un poco más. Vale, el siguiente paso será incorporar la carne que hemos desmechado previamente a nuestro guiso. Dijimos que eran raciones de cuatro personas, o sea que vamos viendo al ojo, porque entre el guiso y la carne, la verdad es que abunda bastante. Bueno, esta recibe más, o sea que vamos a echarla toda. Los plátanos ya van cogiendo ese aspecto dorado y se han sellado por fuera. Le damos un poco la vuelta para que sea uniforme el dorado. Y el paso siguiente, nada, será retirarlos, porque no podemos dejar que terminen su cocción aquí. Luego lo haremos de otra manera. Quitamos el exceso de aceite. Bueno gente, esto es una pataconera. Desde luego pues es eso, es típica ahí en Colombia. Me imagino que será por el alto consumo de patacones que alguien quiso inventarse este aparatito. Vamos a ensayarlo por cortesía de mi suegra, me lo ha dejado. Y si no sale, vamos a hacerlo como se ha hecho toda la vida. Esto sería un patacón, pero aún así lo queremos más plano. Entonces, volvemos a hacer y le aplicamos fuerza, ya sea así o por medio de la pataconera. El resultado del patacón tendría que ser este. Bueno, lo que comentaba antes, si queremos lograr un plátano que sea una ración un poco más contundente, que porque la queremos de cena para nosotros o para alguna visita o lo que sea, esta sería la forma ideal, poner el plátano en cruz. Lo que logramos es que tengamos una masa más redonda y se pueda expandir más y lograr un espesor al espesor que queramos llegar. Lo voy a hacer de la moda tradicional, nos olvidamos de la pataconera. Cogemos dos tablas de cocina, o si no, una superficie lisa y limpia previamente, en la cual podamos maniobrar nuestros alimentos. En este caso vamos a hacerlo con dos tablas de cocina. Mientras más aplastado quede, pues el resultado será mejor. En este caso vemos que la diferencia entre el patacón de snacks o de picoteo, al patacón que queremos para nuestra cena. Si queremos aplastarlo un poco más, lo podemos llegar a aplastar. Voy a hacerme uso de la pataconera, que para eso está. Intentar lograr darle un espesor más delgado. Esto ya sería un patacón para una persona, más lo que lleve encima. Muy bien, una vez tenemos los tostones aplastados, de esta manera, volvemos a precalentar lo que es la sartén y cuando veamos que está para freír, los introducimos. En cuanto veamos ese punto dorado de la parte de arriba y la parte de atrás, porque lo que haremos es ir dándole vuelta y también al darnos cuenta de que está en su punto, le podemos retirar. Bueno, añadimos un poco de ketchup a la mayonesa y el paso siguiente será remover. Pesadla todas las tostas una vez retiradas de la sartén, porque no vamos a negar que el plátano macho es un poco insípido si no se le pone un poco de gracia. Lo que vamos a hacer es ya rellenarlos. Esto sí, a vuestro gusto y según la persona que se lo vaya a comer. Si es de mucho apetito o si nos cae mal, pues le echamos menos. No, mentira, vamos a ponerle a todos igual. Lo que vamos a hacer es pasar a decorarlo. No es una decoración como tal, pero le resalta mucho la vista al color y le da más gracia al plato. Lo que es el queso fundido, lo incorporamos al horno y le vamos echando un poquito de ojo porque es cuestión de que se funda un poco el queso y lo retiramos. Bueno, vemos que está cogiendo ya el puntito de dorado, un poco el queso, lo retiramos. Lo que voy a hacer es presentar una y luego vosotros en casa la hacéis como queráis. Entonces le ponemos un poquito de salsa rosa a vuestro gusto, la coronamos con un poquito de aguacate, añadimos punto de sal y esta sería nuestra patacón pisado o tostada rellena, como la queráis llamar. Bueno mi gente, este es el resultado final del plato que os he presentado hoy, el patacón pisado típico de Colombia. Espero les guste la receta, la practiquen en casa y dejen sus comentarios sobre cómo lo podríamos hacer de otra forma o cómo podríamos mejorarlo, que no hay ningún problema. A todas aquellas personas que quieran aportar sus recetas de su país, abajo dejaremos un enlace donde se pueden poner en contacto con nosotros y nos encantaría ir a que nos expliques tu plato y nos lo enseñes. Un saludo a todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias por ver el video.